Y que se cuide la primera porque si no queda la segunda El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía Si una vela se le apaga, otra queda incendida Si una vela se le apaga, otra queda incendida Pero que vela, más hermosa la que le queda, eh, rico Y que se cuiden todas aquellas las que tienen entradoras porque con ella va Si yo no te he conseguido es porque no me has gustado Si yo no te he conseguido es porque no me has gustado Es como comprar zapatos Es como comprar zapatos Y que zapatos, negra, eh Las que usan falda abierta le gusta esta melodía Las que usan falda abierta le gusta esta melodía Porque cuando dan la vuelta Uy, 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 mamita mía Porque cuando dan la vuelta Uy, uy, mamita mía Pero que vuelta, negra Más carganta Eh, vengan pa' acá, donde vengan pa' acá Tranquita tu mirada, solito Uy, uy, mamita mía Ya le van a corresponder a los hombres que les cuiden, que se cuiden, porque si no, es la cacerola de su vida. ¿Quién es la mujer con cara? ¡Ajá! Ya lo dijo, eh. Ya lo dijo, ahí va, ahí va. Cuídate, cuídate, Ronda. ¡No, no, no, no! ¡Ajá! ¡No, no, no! Roberto mi buen amigo hace un mes que se casó Desde entonces la charada no sabemos que pasó Estamos muy asustados pues algo debe tener Y hoy todos nos preguntamos por qué no se deja ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pega a su mujer? Dime por qué será ¿Por qué le pega a su mujer? Roberto ¿qué tendrá? ¿Por qué le pega a su mujer? Y no quiere beber ¿Por qué le pega a su mujer? ¡Ah! ¡Te lo dije cabrón! ¡Te lo dije! ¡No te casen! ¡No te casen! ¡Cuidado! ¡No te casen! ¡No te casen! ¡No te casen! ¡Ajá! 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 ¡No, no, 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 no! Roberto tenía costumbre a las chicas vacilar Hoy le pasan por el lado, no se atreven ni a mirar Llegaba siempre a su casa cuando iba a amanecer Y hoy dicen que no se anima a llegar al anochecer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pega a su mujer? Dime por qué será ¿Por qué le pega a su mujer? Roberto, ¿qué tendrá? ¿Por qué le pega a su mujer? Si no quieren beber ¿Por qué le pega a su mujer? ¡No! 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 Solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero ¡Pusquí! ¡A mí me diga a usted la paz! ¡A mí me diga a la paz! ¡A mí! ¡Pusquí! ¡Pusquí! Avispa, me llaman Avispa Y yo no sé por qué me hacen daño Me dicen que soy un Casanova y no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Y a solitos los extroamericanos Aquellos que les gusta traslochar a hombre Y salvadoreños, sí señor Porque me reprochan mi amor que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Cuando vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que era un parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Ay, me gusta el monte, el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Ay, me gusta el monte, el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Y ahora sí, hombre Todos aquellos salvadoreños que nos esperan allá en los estados mulinos Y toditos los mojados también Sí señor Porque me reprochan mi amor que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Cuando vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que era un parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Ay, me gusta el monte, el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Ay, me gusta el monte, el trago fuerte Me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!